Quiero agradecer también al amigo Ángel Breña. Ángel Breña, te agradezco porque nos ayudas con estos niños policías escolares del distrito de Santa Anita. Uno, dos, tres. Por el bien de la patria luchemos, con gracia y con gran corrupción, como a ti la incolencia de... Uno, uno. Gracias, muchas gracias.